Hola amigos de Entre Texas, bienvenidos a otro programa de Entre Texas TV, siguiendo este discurso temático de la arqueología en Chiapas. En esta ocasión tenemos la oportunidad de entrevistarnos con la doctora Vera Tisler, ella es bioarqueóloga, es licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Tulane, Estados Unidos, licenciada y maestra en arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y se doctoró en Antropología por la UNAM, además de cinco años adicionales de medicina humana. Su interés académico y su obra se centran en el lado humano del pasado mesoamericano y especialmente maya, tema que aborda desde los estudios de restos esqueléticos prehispánicos y coloniales. Es autora de 200 artículos y capítulos, además de dos docenas de libros en español e inglés. Entre las obras publicadas de autoría o edición, individual o grupal, se cuentan los títulos La Organización Social entre los Mayas Prehispánicos, Coloniales y Modernos, Memoria de la Tercera Mesa Redonda de Palenque, editado por el INAH. Otro título suyo es Haná Apacal de Palenque, Vida y Muerte de un Gobernante Maya, editado por la UNAM y la Universidad Autónoma de Yucatán. Transformarse en Maya, UNAM y la Universidad Autónoma de Yucatán, Before Kukulcán, University of Arizona, Social Skills of the Head, Body Beliefs and Rituals in Antigua Mesoamerica and the Andes. Por la University of New Mexico, la traducción sería Pieles Sociales de la Cabeza, Creencias y Rituales Corporales en la Antigua Mesoamérica y los Andes. Otro título suyo es Modificaciones Cefálicas Culturales en Mesoamérica, una perspectiva continental, editado por la UNAM y la Universidad Autónoma de Yucatán. Y Smoke, Flames and the Human Body in Mesoamerican Ritual Practice. Editado por Dumbarton Oax y Harvard. La traducción sería El humo, las llamas y el cuerpo humano en la práctica ritual mesoamericana. La doctora Tisler es mexicana, de origen alemán, catedrática e investigadora de la Universidad Autónoma de Yucatán. Bienvenida, doctora Tisler. Estamos muy atentos a escucharla. Adelante. Bienvenida, doctora Tisler. En verdad es muy generosa usted en compartirnos su tiempo, sus conocimientos. Tenemos noticias de que usted es bioarqueóloga. ¿Nos podría explicar qué disciplina es esta novedosa para muchos de nosotros? Pues sí, claro que sí. Muy grato estar aquí con usted, compartiendo algunas reflexiones, ideas y desde luego la bioarqueología da para mucho en este sentido. Usted me preguntaba si era yo antropóloga física o arqueóloga. Yo creo que es una cuestión más bien de interés, porque es un campo, la bioarqueología, que incide en ambos. Utiliza tanto información anatómica del cuerpo humano, típicamente momificado o esquelicizada, para derivar de ahí información narrada, hablada desde los mismos cuerpos, en este caso de los mayas. Y pues siempre en su contexto que trabajamos, desde el contexto motorio, funerario, los contextos más amplios, ¿no? Que nos dan lentes de aproximación al individuo, la persona que fue, la vida y muerte. Y luego nos vamos alejando para ver cuestiones familiares de vecinos, localidades y pues desde luego la región y era, ¿no? Que podemos abarcar. Oiga, doctora, este, en una ocasión anterior yo preguntaba sobre el probable origen de la población de Yaxilán, por ejemplo. La bioarqueología o estos trabajos antropológicos nos permiten hacer eso que usted dice, hacer estas conexiones de la familiaridad entre una población y la otra. Es decir, gracias a las imágenes que usted nos ha proporcionado, hemos podido ver que están haciendo medidas antropométricas con mayas actuales. ¿Eso permite ver también y emparentarlos con los mayas de hace dos siglos, de hace seis siglos, con lo que usted investiga? ¿Nos podría contar un poco al respecto? Claro que sí. Bueno, este, permitiendo, esto permitiendo las aproximaciones una vez que contemos con restos óseos, desde luego, ¿no? Desgraciadamente en el ámbito de las tierras bajas mayas, las condiciones ambientales son tan erosivas que lamentablemente, pues yo me atrevo a decir, el 95, 99% de las osamentas, pues han desaparecido completamente. O sea, hay que tomarlo en cuenta porque en realidad nunca vamos a tener una muestra representativa de una población simplemente por las condiciones de preservación, ¿no? Y a partir de ahí, este, con colecciones, series, digamos, bien documentadas, excavadas, donde, digamos, podemos trabajar también el contexto, pues por supuesto, sí podemos acercarnos a cercanías biológicas, acercarnos al tema también del ancestro biológico, descendencias, ¿no? Que es un tema muy actual que se ha estado abarcando cada vez más por medio de enfoques paleogenómicos, paleogenéticos, muy, muy, muy fascinante realmente. Y aparte de eso, hay una gran gama de estudios más convencionales, de tipo macroscópico, decimos, o sea, donde abarcamos, por ejemplo, las denticiones, contabilizamos ciertos cúspides, los llamamos estos rasgos epigenéticos porque están en gran parte heredados de una generación a la otra. Y por tanto, en su conjunto, podemos acercarnos a similitudes o distancias genéticas o epigenéticas. Y es un tema, pues desde luego, de mucha relevancia. Y el mismo fechamiento de restos humanos, pues nos da cuenta también de, digamos, del siglo en el cual vivieron. En el caso de Yaxilán, me parece que es una colección reducida que más bien remonta al clásico tardío, ¿no? Que fue excavado, pues, por el arqueólogo García Muel. Claro. Arqueólogo, maestra, entre sus trabajos publicados hay uno que se refiere al asunto de la deformación estética de los cráneos. ¿Podría explicarnos, contarnos un poco de este tema, que es algo que nos llama mucho la atención? Cuando uno va a un museo y ve eso, ¿por qué ocurría y qué sentido tenía? Por favor. Sí, ese es un tema que ejemplifica a los mayas, que estaban muy dados a cambiarse el aspecto físico. Y bueno, mi trasfondo académico es un poco híbrido, ¿no? Yo vengo también de la medicina, de la arqueología, entonces lo que me fascinaba era, pues, comprender cómo se realizaba este proceso de la modificación cefálica que dejó resultados realmente espectaculares en muchas cabezas de los antiguos mayas, también veracruzanos, y desde luego otras ciudades, sociedades en el continente americano y más allá. Lo que me fascinaba era ver cómo la maleabilidad de la testa infantil, primera infancia recién nacida, todavía permitía realmente reajustar, reacomodar el volumen del céfalo, de la cabeza en crecimiento, en expansión, de tal forma que podía, como resultado final, anunciar realmente etnicidades, cuestiones, pues, muy, digamos, emblemáticas, muy visiblemente, digamos, filiaciones sociales. Muy interesante ver también que parece que entre los antiguos mayas esa costumbre fue generalizada, más allá del 90% de los cráneos que tuve oportunidad de revisar, cuentan con los efectos de modificación artificial, y también ver que aparentemente no había tal como una cuestión social, o sea, que en ciertos estratos, la aristocracia, por ejemplo, se utilizara un tipo de modificación, forma, la alargada, ¿no?, que tanto se tematiza, se discute, y en sectores más populares no, es todo lo contrario. Y yo creo que tiene un, o sea, esa homogeneidad o diversidad a través de los estratos sociales, tiene un trasfondo muy indígena en el sentido que el bebé como tal todavía no era considerado humano. Entonces era todavía un pequeño ser que había que formar como el maíz inmaduro, que había que darle la forma. Y de tal forma se desprende que más allá de, digamos, de dejar la forma que el estatus obligaría a tener, pues más bien es simplemente moldear a un ser pequeño ser humano, ¿no?, en la forma de la mazorca del maíz, en la forma del dios viejo, en la forma equis, ¿no? Entonces esto también explica que hay una, a través de los territorios mayanzas hay una diversidad de deportes y también explica que, pues había diferentes emblemas sacros, o sea, formas de ciertas deidades que aparentemente se deseaban emular, ¿no?, con las formas cefálicas. Ya, qué interesante. Doctora, una de las cosas también que nos da mucha curiosidad es el tema de, así como existe el perfil helénico, el perfil maya, ¿a qué se debe esta estructura? ¿Tiene algún antecedente en algún tipo de hombre, no sé, de miles de años antes de los primeros que arribaron al continente americano, el hombre de Tepepan o algo así, por la gran diferencia que tiene, no sé si en el campo de su disciplina se ha estudiado este tema, o las figuras que nos quedan están superlativamente exageradas y no era así, de acuerdo con los hallazgos óseos que ustedes han conseguido, ¿no? Bueno, yo creo que hasta el término maya es algo, es que eso es un constructo occidental. Los mayas en sí nunca se consideraban como mayas, sino se consideraban shortís, se consideraban choles, lacandones, etcétera, ¿no? Y más allá de ser tales, hay todavía más de 40 grupos étnicos lingüísticos que se comparten, ¿no? Este gran territorio, así que es muy quisquilloso, muy complejo hablar de los mayas como un solo bloque, ¿no? Aunque sí podemos hablar de diferentes eras que yacen desde antes del clásico, del preclásico, o el mecoides, ¿no? Y que, bueno, hay, digamos, muchos orígenes y pues es una cuestión que yo creo que no se puede reducir a un solo ancestro, a un solo, digamos, origen. Mucho más allá, o sea, en el tiempo tenemos, digamos, los pobladores arcaicos, los primeros pobladores y lo único que puedo decir desde mi óptica es que había tanta fluctuación, tanta movilidad, migración, que es algo que no habíamos sospechado en ese término y que, pues, ya podemos abarcar también desde ópticas directamente, digamos, desde las personas, este, su perfil arqueométrico, isotópico, que, pues, nos da pautas, luces directamente de la movilidad. O sea, dónde nacieron, este, dónde fallecieron y, bueno, ¿no?, todos los trechos. Y esto es muy, muy remarcable, sobre todo a lo largo de las costas y hacia el postclásico, ¿no? El colapso maya, pues, yo creo que dio lugar a un, una movilidad sin precedentes, más allá, bueno, del, pues, de la gran tragedia de un colapso, de un cambio tan, tan, tan dramático, ¿no?, que se dio con la destrucción y el abandono de grandes partes del PTN. Gracias, doctora. Otro tema, ya me atrevo a ser incisivo en esto, pero es el asunto de la talla del hombre prehispánico. Estaba viendo algunos textos suyos y, precisamente, no es esta construcción que usted comenta europea, occidental, sino su talla era, 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 pues, de 1,65 en el caso de los, de las mujeres y un poquito más de los hombres. ¿Qué nos puede comentar sobre esto, por favor? Ah, bueno, pues, el, el tema de la talla es muy interesante porque tiene que ver, sobre todo, con la talla máxima, genéticamente, digamos, prescrita, ¿no?, viene en el, en el equipaje, ¿no?, biológico. Y luego, este, la talla a que realmente se llega. Y eso es un tema muy interesante porque parece que, desde el preclásico, desde los orígenes, los hombres medían unos 60, unos 65, las mujeres unos 50, 50 y pocos más, ¿no? O sea, eran más chaparritos de, de nosotros. Interesante es remarcar ahí que, digamos, algunos personajes como la Reina Roja, Pacal, tendencialmente eran un poquito más altos, ¿no? Cosa que concluimos o, o atribuimos a una mejor alimentación, ¿no? Condiciones de vida que eran más favorables que para el resto de la población. Y en el caso de las mujeres, fluctúa mucho y, de hecho, desciende hacia el postclásico, cosa que, a su vez, tiene que ver con la edad del primer embarazo. Debemos de saber que, cuando una mujer se embaraza, pues deja de crecer porque ya su, su, digamos, su desarrollo hormonal se concluye, bueno, abruptamente para dar a luz y, pues, dar, digamos, lugar a otro tipo de balance hormonal. Entonces, una parte de, de un decencio de la, de la, de la estatura femenina hacia el postclásico. Estamos hablando de colecciones de 400, 500 personas que, que pudimos medir y, con ello, bueno, también aplicando fórmulas que se han ideado para poblaciones mesoamericanas que, por ejemplo, traducen la longitud máxima del fémur a una estatura en vida, ¿no? Son fórmulas porque el medir una osamenta en situ, pues, no es tan, tan exacto, ¿no? Cómo aplicar tales fórmulas. Entonces, en ese sentido es interesante verlo. Y más triste todavía, o digamos, este, ahora sí, eso es un aspecto que, que llama la atención, es el descenso todavía de, de la estatura promedia en, tanto entre masculinos como femeninos a través de los siglos que, posteriores al contacto. O sea, que probablemente tiene su origen en unas condiciones de vida todavía peores y condiciones, pues, digamos, de conflicto, este, una patología realmente, este, social, colectiva, histórica, ¿no? Que, que podemos también ver reflejado en el, en el patrón biosocial, ¿no? En este caso. En el área, por ejemplo, de Mesa Boc, donde medimos unos 60 segmentos, nos llamó la atención que son de estatura relativamente baja, cosa que esperaríamos. Doctora, usted comentaba que el caso de Pacal y la Reina Roja tenían una estatura un poquito mayor y yo me, yo me puse a pensar, entonces, tenía que ver con la fuente alimenticia, es decir, sabemos que el ganado vacuno, el porcino, vinieron durante el, después del encuentro, ¿no? Entonces, ¿cómo se dotaban o cómo consumían proteínas que pienso que tiene que ver algo con, con este asunto de la estatura y todo? Bueno, usted es médico también, seguramente nos lo va a explicar mucho mejor. ¿Y cuáles eran las fuentes proteicas en la época, supongamos, en el, en el, en el preclásico, en el clásico? Sí, bueno, este, desde luego, tenemos varias formas de aproximación a la dieta del pasado. Una nueva forma que, que, que se sigue trabajando desde hace 20 años para acá, es la isotopía, isotopía dietética, en la cual podemos, digamos, el hueso absorbe, este, los, los ingredientes proteicos y deja ahí, este, una proporción que refleja estos alimentos en términos isotópicos de nitrógeno. Trabajamos también carbono, que refleja la cantidad de insumo de maíz, por ejemplo, o cereales tropicales, como lo llamamos. Y también, depende, en otros sentidos, oxígeno y sobre todo nitrógeno, con la cadena alimenticia. Si había mucho insumo, por ejemplo, de pescados, ¿no? Productos del mar, ¿no? Y como van, como que consumiendo productos que están más avanzada o, van avanzados o no en la cadena alimenticia. Entonces, lo que los colegas y, pues, también nosotros, nuestro equipo de trabajo aquí en la UADIC, concordamos que tendencialmente hay una ingesta más equilibrada, más alta en proteínas de origen animal, en personajes, digamos, reales, personajes realmente... Entonces, hay una gran fluctuación, sobre todo cuando hablamos de poblaciones tierra adentro. Pero, pues, sí, en esta cúspide, pues, sí podemos ver que hay un cambio, ¿no? Ahora, ¿con qué tenía que ver esto y qué tipo de fuente proteica? Difícilmente podemos, y es realmente el resultado de muchos productos que se consumían, pero, o sea, más allá de identificar uno en particular, analizamos para ello las osamentas de los restos que se desechaban. Y ahí están el venado, el pavo, ¿no? Todo lo que todavía, pues, se sigue consumiendo. Pero se tiene que imaginar también que había una millonada de población en el Petén. Entonces, sobre todo las poblaciones urbanas estaban obligadas a satisfacer las necesidades dietéticas de la población de una forma, pues, más colectiva, ¿no? Sobre todo con productos vegetales. Entonces, esto a su vez ha generado un alto insumo también vinculado por preferencias culturales, desde luego, de productos de frijol, maíz, que podemos identificar en las poblaciones comunes, sectores urbanos, residenciales, por ejemplo. Ya, perdón. Ya. Sí. Doctora, hay otro tema también que nos da mucha curiosidad y que tiene que ver con un título suyo, el humo, las llamas y el cuerpo humano en la práctica ritual mesoamericana. ¿Nos puede hablar un poco del tema? Digo, uno cuando va a un museo ve los incensarios, las costumbres funerarias de las cenizas, de los entierros y eso. Pero bueno, ¿qué valor ritual tenía el humo, las llamas y todo eso que da título a su trabajo? Bueno, desde luego el cuerpo humano, ¿no? Yo creo que hay pocas culturas, pocas sociedades como la maya, la mesoamericana, que tanto valor, tanta importancia atribuían al cuerpo humano. Para ellos el cuerpo, así el organismo, ¿no? La unidad del individuo, el organismo, no era menos que un reflejo del cosmos. Era realmente, se lo imaginaba como una cápsula que contenían esencias, fuerzas anímicas, vitalizantes, que estaban en constante intercambio con lo extrínseco. Y por tanto, tanto con la esfera humana como con la esfera de lo sacro. Y es algo muy interesante ver porque, pues, de este tipo de concepción depende también la ritualidad, ¿no? En muchos sentidos. En el sentido que el sacrificio humano o el consumo del cuerpo humano, pues, era considerado como una forma de alimentación, ¿no? Hacia lo sacro. Una, digamos, una forma de penitencia, una forma de retribuir a lo sacro lo que los hombres, digamos, requerían para sí, ¿no? Una especie de ciclo alimenticio que comienza con el insumo del sagrado maíz y que luego, pues, también los cuerpos humanos son donados, ¿no? Esto es una cuestión bastante, que se tomaba bastante literal en tiempos prehispánicos todavía con violencia ritualizada en contra del mismo ser, o sea, otro sacrificio o sacrificando al otro, ¿no? Realmente una dimensión, un fenómeno cultural, pues, muy sui generis, ¿no? Que se generalizó, pues, hacia gran parte del territorio mesoamericano y que hoy en día, sobre todo, vislumbra mucho y es muy impactante verlo para los aztecas, ¿no? Pero, pues, era general, realmente. Aunque seguramente era practicado, sobre todo, entre, pues, practicantes, digamos, instituciones, ¿no? Era una cuestión religiosa, no cotidiana. Ahora, regresando a la cuestión del humo y cómo se puede consumir al cuerpo humano o en general, pues, tiene mucho que ver con, también con las esferas de los sacros y formas rituales, ¿no? Que se tenían que dar, practicar, para reciprocar, digamos, con diferentes entes divinos. El dios solar, el dios viejo, el dios de la lluvia, ¿no? La forma de consumo, o sea, cómo se quemaban los cuerpos, cómo se cremaban o cómo se, digamos, esto tiene mucho que ver. Esto fue, de hecho, una buena parte del tema que se abordó en una conferencia en Washington y que luego dio a la publicación del libro que, pues, no solamente fui yo, sino, pues, habían muchos colegas, ¿no? Que muy entusiastamente participaron en un diálogo, pues, que fue muy nutrido, ¿no? Y abarcó no solo el área maya, sino Teotihuacán, los aztecas, hasta la zona andina, ¿no? Que son zonas que, pues, no hay que olvidar porque dan como pautas que dan puntos de partida, ¿no? Que se puedan analizar para, pues, propiamente lo mesoamericano. No sé si con eso contesto. Sí, sí, totalmente. Sí, yo estaba pensando, doctora, en justamente las tradiciones que hay todavía en nuestros pueblos chiapanecos, en algunos lugares como Sajuan Chamula, los ahumerios, ¿no? Que es una suerte de purificación y que datan justamente de épocas, de la época prehispánica. Es así. O el paño de vapor, ¿no? El temazcal. El temazcal, que vuelve a recuperarse y a utilizarse nuevamente por sus grandes cualidades de salud, ¿no? De salud, rituales también, ¿no? Porque son realmente ritos, ¿no? Hay una inauguración de un temazcal, es un ser, es un ser viviente que se considera, ¿no? Y también, digamos, hay una especie de ciclo de vida, ¿no? De estos tipos de lugares, ¿no? Y que se van utilizando en una forma muy ceremoniosa, siempre de una forma muy vinculada con el bagaje mesoamericano, ¿no? Religioso también. Y, bueno, la cuestión yo creo que va más allá, porque son, digamos, infraestructuras que fueron utilizadas también míticamente y dan lugar a recreaciones de narrativas mitológicas, por ejemplo, la abuela, ¿no? O, bueno, del Popol Vuh. Hay muchas cuestiones que se van entretejiendo, ¿no? En este tipo de ceremonias, ¿no? Y que luego tienen una dimensión, obviamente, también de salud, ¿no? O sea, más allá de lo ritual, puramente, sino integral, me atrebo decir. Claro, y yo pienso también en algo así como el regreso mítico al útero materno y todo lo que implica, ¿no? Que sería una imagen que yo pensaría, ¿no? Y el útero materno es la muerte, es el lugar de la muerte, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, es el origen y es el retorno. Casi, casi el tiempo. El útero de la tierra. Sí, exactamente. Justamente. Doctora, bueno, si no tiene inconveniente, ¿qué le parece si nos platica de su experiencia en Metzaboc? ¿Cómo llegó ahí? Digo, usted está... El conocimiento es universal, por supuesto, pero usted está en la península de Yucatán. Una gran riqueza también, este, arqueológica, grandes sitios mayas en la región. Tenía allí para entretenerse. Pero, ¿cómo vino esta invitación o ese interés suyo y esta disposición de venir a Metzaboc? ¿Con qué expectativas venía y qué encontró? Bueno, la región de Metzaboc es una biosfera actualmente donde viven todavía comunidades lacandonas, ¿no? Y en realidad multiétnica, pero sobre todo lacandonas en una forma de vida pues bastante, digamos, natural, dentro de la selva, todavía no está tan comunicado con, digamos, con las ciudades actuales, ¿no? Entonces, desde antes tenía yo un agudo interés, un vivo interés en cuevas, lugares de santuarios, abrigos, así que he estado trabajando desde la óptica pues de la osteología, el cenote sagrado, también la colección Abolón, ¿no? Que ustedes tienen en Chiapas. Y bueno, yo creo que en algún momento en el 2008 recibí un correo electrónico de Joel Palca que buscaba a alguien que pudiera abordar el tema de las osamentas en justamente los santuarios. Un proyecto fascinante que él y también Fabiola Sánchez tenían, pues es todo un conjunto de colegas tanto nacionales como internacionales originalmente de la Universidad de Illinois en Chicago, trabaja ahorita ya en Arizona y que ha sabido integrar pues digamos colegas de muchos ámbitos trasfondos y realmente un esfuerzo interdisciplinar que hace todavía más fascinante el proyecto. Y bueno, pues yo inmediatamente dijimos que sí por supuesto y cuando nos enamoramos ya de la zona, de la comunidad, de todo lo que pues se nos presentó como estudio de caso, decidimos también invitar a unos colegas de odontología, médicos para tener digamos una, no solamente una imagen más completa del estado de salud, cuestión física de los lacandones, no solamente del pasado sino actuales, sino también una óptica de modos de vida, formas de vida y estados de salud. Y fue, se nos abrieron realmente los ojos y bueno, desde luego, más allá de eso queríamos también apoyar en lo que se podía en atención odontológica, en atención médica básica, ¿no? Aunque debo decir que yo creo que nosotros aprendemos mucho más de ellos que de, de la comunidad que ellos, o sea, fue un intercambio muy rico y muy agradecidos, ¿no? Desde luego, son estos encuentros que uno tiene en campo que pues valen oro, ¿no? Y bueno, uno aprende mucho y también para una realidad de aplicar el conocimiento del pasado, lo que podemos abordar hacia el hoy por hoy, ¿no? En condiciones de vida. Entonces, pues eso, eso fue la aproximación y en cinco temporadas de campo, de recorrido, atención médica, odontológica y también de entrevistas y excavación, por supuesto, pues pudimos abordar, digamos, el área y también como el concepto de una forma intensiva y pues esperamos seguir pronto, ¿no? Con nuevas temporadas de campo ahí. Yo quisiera quizá agregar ahí una faceta que parece un poco inusual para un proyecto de arqueología, pero fue muy natural en el caso de Joel y el equipo que se diera, porque aprendimos sobre cuestiones de salud y cuestiones, digamos, de esquemas actuales de nutrición y dieta que nos llevan a pensar muchas reflexiones del coste que hemos tenido que pagar en nuestro hoy por hoy en una sociedad mexicana cada vez más globalizada y que pues implica ya la salud colectiva en forma del síndrome metabólico, en forma de la obesidad, en forma de la diabetes, ¿no? Que tenemos al menos en Yucatán un triste récord mundial, ¿no? en varios rubros y repensar, replantear si realmente es necesario y natural lo que tenemos que sufrir y bueno, que tiene una actualidad también muy triste ahorita con el COVID-19 porque la población más expuesta y con mayor mortalidad es justamente aquella que padece, ¿no? de todos aquellos padecimientos sistémicos, metabólicos que incurren en una mala alimentación, ¿no? Una alimentación industrializada, chatarra podríamos decir, que nos aleja de nutrientes pues tradicionales, ¿no? Que bueno, es una forma de enajenación realmente por falta de tiempo o digamos en las comunidades por integrarse a un proceso productivo que ya no es digamos el tradicional, Y pagan caros sin que digamos haya una conciencia de la dimensión real que esto tiene, ¿no? En términos de salud colectiva. Ahora, regresando a la Sierra La Candona, cuando estuvimos trabajando ahí, pues hicimos una serie de recorridos, entrevistas, estadísticas y nos llamó mucho la atención que la población digamos tenía un índice de diabetes que era pues nulo, ¿no? Cosa que pues esperaríamos en poblaciones de hace 100 años, 200 años cuando todavía el insumo de azúcares refinadas no estaba a la orden del día. Recorriendo y estudiando comunidades más cercanas aquí en Yucatán, pues obviamente eso cambia dramáticamente, ¿no? Y entonces esto, digamos, el trabajo ahí nos ha dado muchos puntos de reflexión para decir, bueno, en realidad hay una conciencia de la diabetes, hay una conciencia de la obesidad, hay una conciencia de lo que es realmente nuestra nutrición saludable o no, porque parece que no. Y esto ha sido un punto de partida de muchas discusiones y publicaciones desde luego, ¿no? Donde estamos tratando de concientizar a, digamos, a la población de lo peligroso y de lo dañino, ¿no? Que la ingesta actual generalizada es, ¿no? De los productos que se ofrecen en los supermercados y que, bueno, alejan a una alimentación más sana, más equilibrada. Esto también lo digo porque aquí hemos estado trabajando el tema también desde la óptica directamente de las osamentas actuales recolectadas en cementerios urbanos modernos como el de Xoclán de Mérida, donde hemos detectado unos cánones de padecimientos que, pues, nunca hemos registrado en poblaciones históricas, ¿no? Y que, pues, es un tema que no se aborda desde esta aproximación, pero es realmente una evidencia que nos está hablando de lo, digamos, de un cambio muy dramático que hemos sufrido en los últimos 50 años, ¿no? Y que esto, desde luego, también se va reflejando en las estadísticas de mortalidad, ¿no? Donde hay 100 veces más de mortalidad debido a la diabetes, por ejemplo, cosa que, ¿no? Casi no figura en los registros, en las estadísticas de hace todavía 50, 80 años aquí en Yucatán, ¿no? Y bueno, son, digamos, son evidencias, tipos de información que nos llevan desde el pasado hasta el hoy por hoy, ¿no? Con todas las implicaciones. Claro. Sí, por eso se me hacía tan interesante hacerle esa pregunta al principio de la conversación con respecto a la alimentación y la talla del hombre prehispánico. Sin duda que usted es la persona adecuada para eso siendo médico, siendo arqueóloga y teniendo en cuenta esto. Al final de cuentas, somos lo que comemos y la gran aportación también de la arqueología y de la antropología es hacernos, darnos los argumentos, el sustento de que la mala alimentación que hemos padecido en las últimas décadas ha sido el origen que ha traído como consecuencia estas enfermedades terribles que tanto nos afectan. Fíjese que en una conversación anterior justamente con el arqueólogo Joel Palca nos decía eso, algo que yo no tenía en cuenta, que era no solo el trabajo que hemos visto de los arqueólogos del siglo XIX, sino hubo un momento, un cambio en la arqueología en que ya empezaron a trabajar más antropológicamente con el medio ambiente, con la gente que está actual, con su interrelación, aprendiendo de ellos, escuchándolos, no solo buscando los vestigios arqueológicos, sino estar en contacto con las comunidades que están en torno a esos vestigios, ¿no? Es lo que usted nos acaba de explicar, qué interesante. ¿En qué momento se da ese cambio, esa transformación o ese proceso gradual en la arqueología doctora? Es decir, tiene que ver con escuelas, con planteamientos. Usted nos podrá decir. Yo tengo que decir que aquí en México, al menos la antropología física, yo creo que estaba muy integrada desde los inicios en la Escuela Nacional de Antropología y Historia, donde yo me formé también, donde el antropólogo físico trabajaba al lado del arqueólogo en Tlatilco, en el mismo Palenque, ¿no? El doctor Alberto Ruslullé trabajó con el profesor Arturo Romano, Dávalos Hurtado y, bueno, pues estuvieron intercambiando información. Desgraciadamente, este vínculo tan natural, empírico, al menos, se rompió en los años 60 con el atendimiento de nueva reglamentación que dio prioridad al, digamos, al arqueólogo, ¿no? Que tenía el conocimiento de la estratigrafía, ¿no? Que había realmente llevado a cabo cursos de excavación y entonces esto en la práctica llegó a un alejamiento del antropólogo físico que, bueno, ya se abocaba más a estudios de gabinete propiamente dicho. Ahora bien, en los años 80, 90, esto se revierte un poco porque hay un nuevo interés en la arqueología mortoria y en compartir información. recibimos aquí lo que llamamos la escuela francesa, es la arqueotanatología, el SEMCA tuvo a bien, bueno, vincularse con arqueólogos que trabajaban aquí, mis colegas franceses, y pues eso dio lugar a un rico diálogo de todo, sobre todo lo que la osamenta in situ nos puede proyectar de información. Entonces, yo creo que esto, al menos en México, tenemos el gran privilegio de poder, digamos, contar con una escuela, una tradición académica de primera mundialmente que nos permite vincular información vital con la información cultural, ¿no? Esto es de mucha significancia, no solamente en cuestiones de ubicación social o de, digamos, de estatus, sino también en cómo se trató el cuerpo humano. Ya hace momentos hablábamos de la importancia del cuerpo y su uso en los ritos, en las celebraciones antiguas. La arqueotanatología da los elementos, da, digamos, los parámetros que nos permiten abarcar esto, Por ejemplo, hablar de cómo se extraían el corazón, cómo decapitaban, cuáles eran los cosmogramas que se generaban con los cuerpos, ¿no? Como, sí, como la cuestión de reconstrucción de la secuencia ritual, ¿no? Que aplicaba el cuerpo humano. Claro, claro. Doctora, me surgió una inquietud. Usted nos habló de los efectos del clima en las tierras bajas, cómo degradan los, los, este, pues, el esqueleto humano, los vestigios, y alguna vez habrá posibilidad, no habéis lumbrado, trabajar ese tema en las tierras altas, por ejemplo, Comitán está, tiene en su entorno Chincultí, Junchabín, Tenán Puente, Tenán Rosario, no ha habido por ahí una invitación o una inquietud de decir, bueno, cómo fue el efecto, este, en todo el, el aspecto óseo en, en estas partes, en estas tierras, no. Bueno, induciéndola, induciéndola la curiosidad, a ver si le llega otro mail y le invitan. Ah, no, 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 no tiene idea. Nosotros ya lo hemos abordado a través de muchas, este, muchas investigaciones, con, bueno, desde Miramar, Lago Lacandón, ¿no? Muchas series esqueléticas que hemos podido revisar, no solamente del lado de Chiapas, sino también Guatemala. Tuve la oportunidad de colaborar y estar colaborando con varios proyectos justamente de los Chul, Chuj, también de Chacpal, Chajul, de los Ixiles, que están en el otro lado, ¿no? Y, y bueno, desde luego las condiciones de preservación son mucho mejores, ¿no? Se puede decir. Tenemos una base de datos que, pues, aborda todo esto de una forma más sistemática, colectiva, de unos 12 mil individuos ahora, y entonces esto nos permite hacer las comparaciones pertinentes, ¿no? Claro, claro, pero eso es un tema sin fin, muy fascinante, ¿no? Sí, como lo comentaba, sin lugar a dudas. Pues, qué apasionante trabajo y qué maravilla que nos haya compartido y nos deje vislumbrar un poquito el gran entramado de los estudios arqueológicos, antropológicos, bioarqueológicos, médicos, que todo está, este, inexplicablemente unido, ¿no? Pues, doctora, no sé si quiere agregar algo más, en verdad, le agradecemos mucho su tiempo. No, yo creo que, más que nada, quisiera darle las gracias por la invitación, ¿no? Yo creo que su serie es una de las que están de punta, ¿no? en una difusora cultural, ojalá que haya más de estos programas que usted está llevando a cabo desde Chiapas, ¿no? Algo que, pues, está desgraciadamente perdiendo gradualmente, pero, pues, estos conversatorios tan ricos, ¿no? Hay que, hay que mantenerlos a toda costa. Y yo creo que desde Chiapas también hay otra oportunidad, es el de vincular la cuestión centroamericana, ¿no? Es una área tan privilegiada, ¿no? Ciertamente, que da mucho para platicar, ¿no? De temas culturales, ¿no? Que estamos... Sí, efectivamente, yo he agradecido mucho cuando nuestros entrevistados comentan eso, o sea, este concepto territorial de nación, siglo XIX, pues, tenemos que quitarnos esas fronteras hasta de estructura mental para pensar que Mesoamérica era mucho más amplio que esto, ¿no? que esto de los tratados de libre comercio y esto de la comunidad europea son redescubrimientos del hilo negro del Mediterráneo cuando esto tenía otra significación antes en todo el mundo, ¿no? Pues sí, efectivamente, esa es la idea del trabajo de Entretejas, también en el aspecto editorial con la publicación de temas de chiapanecos, por supuesto, pero también de gente de fuera sobre Chiapas, que es lo que nos ha preocupado, creo que es una forma de ser universal, el poder sumar a la conversación mundial los temas locales que también resultan interesantes, pues muchísimas gracias de nuevo, y este, gracias, muchas gracias doctora, y también agradecemos mucho a quienes nos acompañaron en esta edición de Entretejas, los esperamos a la siguiente. Gracias.